Hola mi gente, es Nery otra vez. Usted ve ahí, 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 ahí mismo. Está lleno de flores. Esos son gandules. No pensé que iba a traer gandules este año porque la matita es pequeña, tiene un año exactamente y ya estamos pasando el invierno. Casi siempre salen en noviembre hasta enero, más o menos, creo yo. Y esta ha salido ahora en febrero, que me di de cuenta porque se ve del baño de la casa y me dio cómo investigar, pero no pude salir afuera para mostrarles. Quiere decir que todas estas flores van a echar gandules. Así que estoy muy contenta. Deja que enseñarle otra cosa que le quisiera enseñar. Bueno, yo compré esta matita de recao y la sembré y estaba bien bonita. De momento empieza a echar para atrás, para atrás, para atrás. He decidido cambiarla, ¿verdad? Y noto que todas las matas tienen como cantitos de aluminio. Mírala ahí. No sé si la puedes ver bien. Brilla y todo. Y yo le he sacado un montón de estos cantitos de aluminio. Me imagino que esto es lo que está provocando la muerte de la mata. Yo nunca había visto que un aluminio le sirva algo para la mata. También encontré que se le echó demasiado de estas papitas blancas que son mycorrhizas. Creo que no puede estar tan ensopada de mycorrhizas sin mucho tierra. Y lo que tiene es poca tierra y mucho mycorrhizas. Antes se decía, yo busqué porque se me estaban muriendo los recaos. Y encontré que se costumbra cortarle la raíz bien pequeña. Mientras tú lo mantengas en ese ambiente, pues no se te muere. Entonces cuando tú la compras, te la lleva a tu casa y tú dices, ay, qué linda está mi matita. Y un par de días tú ves que empieza a echar para atrás, para atrás, para atrás hasta que se muere. Pues como ya yo le encontré ese truco, yo la cojo completa y la siembro completa sin molestarle la raíz. Eso ha ayudado. Pero ¿qué pasa? Ahora noto que se me está muriendo la mata. Está como débil si la ves. ¿Viste? No es que está muerta muerta, pero está como media débil y se están muriendo las hojas arriba. Pues decidí cambiarla y le quité todo el mycorrhizas y eché aquí Miracle Grove con arena. Pero cuando la estoy limpiando todo eso, noto esos alcantitos de aluminio. No sé qué tiene que ver los aluminios, ¿verdad? Para crecerle una mata. Al menos que no es para que la crezca, es para que la mate y tengas que comprar más. No sé si ustedes saben, ¿verdad? Porque yo tengo varios jardineros en mi página de español y me gustaría si ustedes saben si esto es una práctica, ¿por qué se usa aluminio? Pedazos de aluminio en la mata. Porque en verdad es la primera vez que yo veo esto. Me dio con sacarla, limpiarla, sacarle toda esa tierra y ponerla nueva para ver si la podía salvar. Pero entonces me encuentro con esto. Ya yo limpie casi toda y cuando cojo esta dije, espérate, yo voy a hacer un video sobre esto, ¿verdad? Para ver si alguien sabe algo o esto es una táctica para que la mata muere y después tú tengas que comprar. No sé. Así que le pido a los jardineros que están allá afuera, que están en mi página. Porfa, ayúdame en esto porque hay aluminio dentro de la raíz de las matas. Eso es todo. Dios me lo bendiga y hasta la próxima. Bye, bye.